El incremento de viviendas y el robo de energía genera fallas en la red eléctrica. La ciudad de Veracruz se mantiene en crecimiento, pero en los nuevos desarrollos no se cercioran que los transformadores cuenten con la capacidad suficiente para abastecer a las nuevas viviendas, señaló Lorenzo Piedra García, secretario general de la sección 128 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Hay todavía muchas instalaciones que son de aluminio, lo están cambiando por cobre y eso parece mentiro, ha mermado un poco el tema de la falta de energía eléctrica. ¿Hay una meta para que se pertenece? Bueno, la meta es darle mantenimiento a las redes y se les vienen dando, pero desafortunadamente ha ido creciendo la mancha urbana y se dan cuenta en el área urbana, fraccionamientos, ha crecido edificios, departamentos. Ya está poniendo atención la CFE para que cuando se haga ese tipo de infraestructura, que vayan a ver si efectivamente el transformador que está instalado tenga la carga suficiente para poder darle la energía eléctrica a ese tipo de nuevos proyectos de casas, habitaciones, como son los departamentos. En los últimos ocho meses llegaron cerca de 2.500 transformadores y continúa el mantenimiento de la red eléctrica en la conurbación. Sin embargo, creció el robo mediante diablitos. La comisión poco a poco ha estado subastando, perdón, ha estado dando el tema de los transformadores donde ha crecido la mancha urbana. El tema es que hay mucha mancha urbana que ha crecido, eso parece mentira, donde la gente agarra la luz que no le corresponde, hace que se alteren los transformadores. El robo de energía a través de las conexiones ilegales, además de afectar a los consumidores, representa un grave riesgo para la seguridad.